Jóvenes de las parroquias y movimientos eclesiales de la Arquidiócesis de Barranquilla se dieron cita en el Liceo Campestre Bilingüe para vivir la Segunda Escuela de Líderes de Pastoral Juvenil Vocacional el pasado sábado primero y el domingo 2 de julio. Este fue un espacio de charlas, talleres y actividades de integración con el fin de socializar y construir con los jóvenes el nuevo proyecto juvenil y vocacional que se ha estado constituyendo en los últimos años y que pronto dará sus frutos. El motivo que nos une, el motivo que nos tiene aquí haciendo una experiencia de comunión es formar a nuestros jóvenes en este nuevo proceso que estamos construyendo. La Arquidiócesis de Barranquilla está construyendo una renovada pastoral juvenil y vocacional a la luz de lo que el Papa Francisco nos propone en la Christus Vivit. Queremos hacerlos partícipes, queremos escucharlos. Están ellos aquí para, en nombre de sus parroquias, hablar, promover, decir cómo quieren ellos que trabajemos esta hermosa experiencia en el tiempo de la juventud. La exhortación apostólica Christus Vivit propone una iniciación cristiana en la fe de los jóvenes en una vida comunitaria en tres momentos, búsqueda, crecimiento y misión. Las charlas del primer día se orientaron a esas tres etapas, la búsqueda es el carisma, el crecimiento es la fundamentación en la fe y la misión es el envío. El segundo día, las charlas se realizaron en tres ejes, el proyecto personal de vida, el proyecto de vida comunitaria y la vocación. De pronto hay muchos jóvenes con vocación, pero al no tener como esa guía, saber qué hacer, se pierden en las cosas del mundo. Y pues tengo muy buenas expectativas porque sí espero que salgan muchas vocaciones de jóvenes y que no esperen de pronto algo más fuerte para sentir ese llamado. La Escuela de Liderazgo no es un retiro ni una convivencia, pero tiene un poco de ambos. Momentos de compartir, celebraciones litúrgicas, actos de piedad y especialmente espacios de aprendizaje. Esta escuela fue realizada y pensada desde mucho tiempo atrás. Fue realizada con mucho esfuerzo para que cada uno de estos jóvenes se lleven algo muy pequeño, pero también que algo que a futuro va a ser muy grande. Especialmente me siento muy orgullosa de todo esto que ha sido creado y ha sido formalizado en esta escuela porque es el principio de algo grande que se viene. Y quería decirle a los jóvenes que no se queden con esto, sino que vayan más allá y transmitan eso que aprendieron hoy aquí a cada uno de sus jóvenes en cada parroquia. Ha sido una experiencia muy linda ya que nos fortalece mucho a incentivar a muchos jóvenes a venir a la iglesia para que experimenten la bendición de Dios y sigan ese caminar que Dios nos da en toda la vida. Ha sido muy hermoso. La Arquidiócesis de Barranquilla agradece a los jóvenes que se animaron a decir sí a esta experiencia de formación y agradece a todas las parroquias que apoyaron su participación. Bueno, principalmente agradezco a Dios por hacerme ese llamado, porque por medio de Él es que nosotros podemos todos. Pues sí, yo le agradezco mucho al Padre Roger Roncayo, que fue el que me eligió para yo venir a representar la iglesia, también al grupo juvenil. Le agradezco mucho al sacerdote de nuestra parroquia, al Padre José Salcedo Daza, y pues a toda la comunidad que también nos ha apoyado en el poder venir a esta escuela. Pues agradezco a mi parroquia que me ha dado cada base para seguir creciendo en la vida de Cristo, a los demás delegados de la comisión, al Padre Haider que nos ha estado apoyando en cada uno de estos puntos, y pues en general a toda la arquidiócesis que ha aceptado, pues ha dicho sí a esta escuela y ha participado de la mejor manera, queriendo que esta semilla nazca de aquí en adelante. ¡Gracias!